¡Bien! 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 Yo venía a poner, ¿vieron andoril? ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Bien! 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 Ahora ya viene el video y la foto me voy ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias de verdad por cada una de las formaciones de Camila que me han recibido bien. ¡Bien! 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 Este disco, que se llama La vida al viento después de un disco tan importante para mí con tanta carga emotiva como fue Tu mano donde he vivido muchas cosas lindas otras no tantas pero lo importante de esto es que no solamente con las canciones me he ido formando como músico como artista sino también como ser humano que es lo más importante creo yo después de un disco de haber trabajado un disco de esa manera como fue Tu mano la verdad es que no sabía como como volver a arrancar y empezar un disco con tanta con tanta emoción eran los primeros días estar en otro país en otra ciudad pero por suerte existe algo muy importante muy importante que son los amigos que es la familia ella la verdad es que ya cuando estás en un lugar tan lejos de tus cosas de tu tierra de tus seres queridos ella dijo que te calles no la meto hacerte cargo dejarte volver y así que te dijo callate y no te dijo cállate chicole por eso decía de verdad de verdad lo importante que es cuáles ustedes en el momento están compartiendo esta noche con amigos el hecho de estar conscientes en otro país con otro aire con otro acento la verdad que es muy importante es una bendición tener amigos es una bendición tener familia donde uno puede sinceramente descansar esas emociones que a veces te vienen a maltraer después de tantas cosas vividas para empezar un disco nada más tuve que dejarle la vida al viento y el viento musicalmente me llevó por estos lugares y no sabía que tenía tantas cosas para cantar y para escribir dentro mío esta canción que voy a hacer ahora es la historia que me contó un amigo o sea nada que ver conmigo me la contó desde el viernes se fue apuente ese momento donde él llora porque se pone mal el chico del viento mirá me contó que él se había ido de vacaciones con su chica a un lugar en el mar playa todo bonito todo lindo la pasaban bárbaro y después pero esperá que él se termine escuchando después de un tiempo tuvo que volver a ese lugar sola nooo entonces le digo mirá tranquilo no pasa nada así es la vida yo le daba consejos y que hice una canción si no sé hacer otra cosa que le daba me dijo me dijo el señor ahhh 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 jajaja esto es el ponerme en cuenta todo lo que dice esta canción lo que dice ahhh ahhh ahhh